Una reacción en cadena Estándarte mexicano Señas para que las doy Estaba esperando un cuatro El gobierno preparó Ya lo tenían sitiado Muy tranquilo se entregó Solitario todo limpio En la duda los dejó Nada debes, nada temes Ese cuadro les mostró Protocolo organizado Fundo clase la marcó Un día previo publicaron La noticia se esparció Había varios implicados El pronóstico acertó Utilizando estrategia Unos muros derrumbó Ahora buscan la respuesta Porque se subestimó Hació mejor mi grupo Imperio Y como no compa Con nuestro compa Pucha Y puro grupo H100 pariente Al llenar ese reporte Inexperto se la doy Tienes que explicarlo todo Preparar la confusión Yo vi un prisionero muerto Un policía que salió Ningún rastro de violencia No supimos que pasó ¿Dónde está aquel policía? Eso no lo sé señor Se agruparon de inmediato La cuadrilla se infiltró Una voz que dijo Acabó Pero no con precisión Que en la prensa divulgaron Que todo extra les falló Que al preso lo mataron Que en el intento quedó Lo que nunca revelaron Que se les peló en camión 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 Gracias por ver el video.